En mitad de la vida esperan, vamos, Dios, mira, crees que vinguen de la Bajón de esgrinar y un día arribará, y l'únic que arriba es senda, senda La vida es un toque ideal, de seres que cambian millón El son y son pedres, que se esponcen al mar, intentan que pase la marea No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda Presa no es bona aliada, has de deixar-te emportar Sin esa dirección, el sapón parará, y siempre es peor, un pas enrere No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda Y un día arriba da, y el único que arriba es senda No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda No tienes presa de arribar, no pagarás tierra, condena, descubrir que el protecumbre acaba en senda ¡Gracias! ¡Gracias!